¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy prepararé una salsa de chile jalapeño o cuaresmeño. Para esta receta van a necesitar una tortilla, 8 chiles jalapeños, 1 cuarto de cebolla, 5 dientes de ajo, 2 cucharadas de ajonjolí, aceite. Comencemos cociendo los chiles en aceite, a fuego bajo. Y no olviden tapar su cazuela porque salpica mucho. Y vamos a moverlos de vez en cuando. Enseguida vamos a freír los ajos y la cebolla. Ya que se doraron los retiramos del fuego y seguimos con la tortilla. La freímos. Y una vez que se doró la retiramos del fuego. Así es como nos quedan los chiles. Les apagamos el fuego y esperamos que se enfríen. Ya que todo está frío, echamos en la licuadora la tortilla, los chiles, los ajos y cebollas. Y molemos. Ahora en el sartén, echamos la mezcla y freímos. Junto con el ajonjolí, unos 2 minutos. Y listo amigos. Así nos queda. Espero que la disfruten. Y no olviden dar like. Y nos vemos en un próximo video. Que estén bien.